Porque su amor es único y especial No se desvanece, sino más bien permanece para siempre Es virtuosa y guerrera No se rinde ante las dificultades de la vida Sino confiando en el todopoderoso Sigue adelante cada día Lucha por su familia, aunque le cueste dolor y tristeza Da todo de sí, sin esperar nada a cambio, ni alguna recompensa Ella es mamá, quien escuchó nuestro primer lianto Y nos meció en sus brazos, diciendo Aquí estoy contigo Nos ayudó a dar nuestros primeros pasos en la vida Y nos preparó para ser personas de bien y esperanza para la humanidad Es su dicha y alegría vernos sonreír Y nos dará siempre cada día todo su amor Porque te amamos y estamos agradecidos de ti ¡Feliz día mamá! Te desea Radio JN, La Luz de Salvación Y todo el equipo TJN Producciones Cajamarca Y todo el equipo Te desea Radio JN, La Luz de Salvación